Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado salvación Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados el perdón Y en su palabra dice Y conoceréis la verdad Y la verdad no será libres Y la verdad no será libres Y la verdad no será libres Y la verdad no será libre Gracias.